Lo vamos a hacer bien Y Y Corro aquí Vamos a saltar bien Vamos a saltar por encima de los cómodos Porque esos ejercicios nos ayudan mucho Con la mecánica de bateo Vamos Buenas tardes Como aquí nos damos en un campo De béisbol Cualquier vez nos enfocamos mucho en lo que es la parte mental Y la parte física Ok La parte mental Y la parte física Aquí nosotros venimos a qué A tratar de mejorar A tratar De hacer las cosas mejor Para cuando nos toque ir al juego Aquí no estamos en un juego de béisbol Aquí estamos en un entrenamiento Donde nosotros debemos de prepararnos No No Regresa otra vez Vamos a hacer una fuerza Esos dos pies yo quiero que salten los dos colos No Dale Dale Que salten los dos colos los pies Por encima de los colos Por encima de los colos Este es el número cuatro Este es el número cuatro Este es el número cinco Sosinho Sosinho Sosinho